Voy camino hacia ningún lugar Donde mis pasos no tengan destino Pero si el cielo se acordara de mi Tendría el mapa de este viaje sin fin Serías tú, serías tú No es tan fácil este andar Cuando la soledad quema en tu alma Pero vuelvo a mis pasos Sin cada huella tu ausencia Desgarrándome sin ti Pero si el cielo se acordara de mi Tendría el mapa de este viaje sin fin Serías tú, serías tú Calles que encierran mi silencio Ellas fueron testigos de nuestro caminar Como olvidadas del tiempo Parecen darme mis pisadas final Sin un recuerdo Sin tu recuerdo Pero si el cielo se acordara de mi Tendría el mapa de este viaje sin fin Tendría el mapa de este viaje sin fin Serías tú, serías tú Calles que encierran mi silencio Ellas fueron testigos de nuestro caminar Ellas fueron testigos de nuestro caminar Sin un recuerdo Sin un recuerdo Sin un recuerdo